Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Mujeres Inmobiliarias, con la conducción de Dora Galarza, por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Hola Mujeres Inmobiliarias, ¿cómo están todas? ¿Cómo están? Sí, sí, escuchando este programa y les traemos con Mariel de Valle, la co-conductora de lujo, muchas novedades e invitados de primera línea. ¿No es cierto Mariel? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y hoy la tenemos a Carla Garzón, que es la responsable y coordinadora del Departamento de Mujeres Profesionales del Colegio de Rosario, de COSIR. Ah, bueno, la recibimos con un aplauso, ¿no te parece Mariel? Por supuesto, por supuesto. Bueno, encantada Carla, encantada. Y bueno, ya que está Carla y está Mariel, les voy a dar una recomendación. Si ustedes tienen que firmar por acá, por Buenos Aires, si necesitan una sala de firmas o cajas de seguridad, les recomiendo INGOT. Ahora pasan un video y está todo muy bien explicado de INGOT Cajas de Seguridad. Gracias, Nora. Mariel, ¿cómo la conocés? Sí, sí, claro. Bueno, bueno, Carla, vos sos de Rosario también, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Sos la presidenta de COSIR. Sí, soy coordinadora del Departamento de Mujeres Profesionales COSIR. Ah, qué bien. Carla te va a contar la cantidad de mujeres que somos, porque es uno de los departamentos más grandes, Carla, ¿verdad? Mucha participación femenina. La verdad que sí, comenzamos en el año 2017, se formó, se consolidó el Departamento de Mujeres, y la verdad que se fueron sumando y participando de manera muy activa. Somos hoy 120 mujeres que estamos participando, y no solo estamos en el Departamento de Mujeres, sino que a la vez están participando en distintos departamentos del colegio, que es el Departamento de Solidaridad, de Fiscalización, de Cultura, la verdad que de Formación Profesional, la verdad que sí, o sea, lo importante, nos empezamos a dar cuenta que es dar el espacio y la participación para que se animen a estar, y la verdad que la capacidad de las mujeres y el compromiso es muy grande, de todas las mujeres corredoras. Y Carla, fiscalización es casi, casi de mujeres, porque son dos mujeres las que están a cargo de la fiscalización, ¿no? Son tres mujeres y un corredor, exactamente. Por eso, casi, casi es nuestra, el control de la matrícula en Rosario, está bueno que las mujeres hayan tomado esa función, ¿no? La verdad que sí, muy bueno, muy bueno. Y como dije, la verdad que muy comprometida, en épocas normales teníamos una reunión mensual en el colegio que lo llamábamos Desayuno de Trabajo, es donde salían proyectos, eventos, muchos eventos de camaradería, porque nos parece que el reforzar y fortalecer los vínculos es fundamental para nuestra actividad. Y bueno, ahora... Decime, Carla, ¿qué hacen todas estas mujeres? 120 mujeres juntas. Bueno, la verdad, como te decía, organizamos muchas actividades y, bueno, tenemos muchos objetivos de los cuales fuimos cumpliendo y estamos, la verdad, que muy orgullosas. Como te dije, arrancamos en el año 2017 y, bueno, hemos logrado dar muchos talleres, o sea, las inquietudes de las mujeres, todas las dudas. Hemos dictado talleres profesionales. O sea, mucha capacitación. Sí, permanentemente, permanentemente, incluso hoy nos reunimos una vez por semana en lo que llamamos prácticas profesionales, ¿sí? Ah, qué bien. Terminamos de profundizar la ley, la 13.154. Ahora comenzamos con el tema de la ley de alquileres, sacamos todas las dudas para los contratos nuevos, y comenzamos con tasaciones. Es fundamental, es una herramienta fundamental para nuestro ejercicio profesional. ¿Y cuál es la mirada, Carla, de la ley 27.551? ¿Cuál es la mirada que tienen en Rosario, y sobre todo las mujeres? Bueno, la verdad que, bueno, fue hacer los contratos de cero, de nuevo, y estábamos bastante, lo veíamos al inicio, complejo, pero al andar fuimos resolviendo los inconvenientes, y lo importante es el diálogo, tanto con el locatario como con el locador. Y, bueno, la verdad que pudimos atravesar todos los obstáculos que veíamos. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tuviste, o que tienen la mayoría de los inmobiliarios cuando hacen estos contratos nuevos? ¿Hay oposición de parte del locador, del locatario? ¿Cuáles son los defectos más grandes que le ves a la ley? Bueno, incluso, bueno, uno de los puntos era el tema de los requisitos. Perdón, no te escucho. ¿Si podés hablar un poquito más fuerte? Sí. El primer tema, el primer punto era el tema de los requisitos. Que son los cinco requisitos que el locador estaba obligado a aceptar. Garantías. Exactamente, garantías para el contrato de locación. Pero, bueno, o sea, la verdad que se complica, se hizo, hubo muchas dudas al comienzo, pero después todos esos obstáculos se pudieron ir atravesando de manera favorable, digamos. Se fue entendiendo y viendo que, la verdad que la ley está para garantizar, digamos, tanto al locatario como al locador, ¿sí? Entonces, bueno, pudimos salvar y atravesar todos esos obstáculos. Pero, bueno, Mariel, no sé si tuviste algún inconveniente como para destacar. No, yo creo que más que inconveniente fue aprender y tratar de asesorar, que te debe pasar a vos, Dora, también, asesorar a los clientes de ambos lados, porque estábamos todos perdidos. O sea, nosotros a volver a estudiar, y el inquilino tampoco entendía mucho de cómo era, y se sentía también desprotegido, a pesar de que la ley los protege, se sentía desprotegido porque, bueno, estuvimos mucho tiempo con otra ley, entonces, todo cambio cuesta. Hoy es bastante difícil el tema de que todos te preguntan lo mismo, el propietario y el inquilino, ¿cuánto voy a pagar el año que viene? Yo creo que ese es un gran problema que tienen las dos partes. Tienes mucha inseguridad, si va a ser mucho para el inquilino, y si no se va a actualizar para él. Para mí es el problema fundamental que no puedo responder, porque no tengo la bola de adivinación, ¿no? Pero me parece que esa es la duda que seguimos teniendo todos, ¿no? Es difícil responder a eso. Es una incertidumbre el tema del índice, que no vamos a saber cuánto va a ser para poder aplicar al próximo año. Y después encima de los tres años, que para una familia, en los tres años, sí, la verdad que es entendible y favorable, pero para una persona sola, tres años es mucho tiempo para un contrato de locación. Entonces, tal vez, este sería uno de los puntos, digamos. ¿Por qué decís de una persona sola? ¿A qué te referís? Porque hoy por hoy un estudiante, los millennials, no tienen una base que se quedan eternamente en un departamento, sino que van cambiando, van cambiando de ciudad, de país. Claro, claro. Y lo otro, Carla, no sé si vos opinás lo mismo, si por lo menos fuera más largo el contrato temporario, que vos dijeras, puede ser hasta seis meses, pero tenemos un máximo de tres meses, es imposible esa gente que por ahí tiene que vivir un año, ¿cómo encauzarla? No tenemos manera. Rosario es una fuente de estudiantes y de gente que viene a hacer cursos y demás, y no hay forma de encauzarla, tienen que hacer un contrato de tres, y es mucho tiempo, es verdad eso. No es para todos. Pero en el caso de los estudiantes, se puede poner el objeto determinado, y se puede hacer por un año. Sí, pero si vienen por una carrera de seis, y el padre les alquila, tienen que estar tres años en un mismo lugar, y los estudiantes van modificando su lugar. Claro, quieren emigrar. Tienen que hacer mucho tiempo, tres años, claro. Y a lo mejor podrían hacer un temporario, si tuviéramos algo más largo, para quedarnos un temporario sobre el invierno y volver a su casa. Tampoco lo pueden hacer. Es como que quedó medio híbrido todo. Yo estoy de acuerdo con vos. Y la parte de las garantías, me parece que es lo más desacertado, ¿no es cierto? Me parece que la obligación de aceptar una de esas opciones. Las opciones me parecen todas fantásticas, pero la obligación de aceptar que en la práctica no es así, porque después el locador te dice, mira, yo no quiero esa garantía, entonces nos pone a nosotros en una situación bastante incómoda, de tener que preguntarle antes de tomar una reserva. O sea, es una situación bastante incómoda para el corredor, otro tema más para resolver. ¿Y ustedes hacen mucho alquiler, Mariel y Carla? ¿Hacen mucho alquileres? No, yo ya no. Yo ya no me estoy dedicando, me quedaron algunos propietarios, pero bueno, tengo que estar a jornada. Si tengas uno, tenés que estar a jornada. Sí, obvio. ¿Y vos, Carla? Y yo hago más ventas que alquileres. Claro, sí. Yo también estoy en la misma situación. O sea, yo tengo obligación. Algún propietario que ha comprado muchas propiedades y me dice, ay, las quiero alquilar. Bueno, ahí... Y las quiere alquilar con vos. Claro, y las quiero alquilar con vos. Ahí sí, pero si no, alquileres yo tampoco, manejo. Porque es conflictivo administrarlo menos. Es lo peor para mí, administrar un alquiler. Pero bueno, son puntos de vista, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que se dedican a esto. Lo que te quería contar, pero quiero que hable Carla de esto. Hay un chat muy activo entre las mujeres. Y las chicas pusieron reglas que funcionan muy bien. Y es muy activo también en lo que es compra, venta y alquileres. Así que, Carla, contale un poquito, porque yo soy parte del chat, así que no voy a hablar de eso. A ver, contá, Carla, contá. Bueno, como dije, somos muchas mujeres. No es fácil. Pero la verdad que lo venimos llevando muy bien. También, además de que cada una comparte o presentan casos para resolver, que con la ayuda de todas se llega a cumplir el objetivo de esa corredora que va a resolver el inconveniente que tiene o cómo accionar. También se comparten, bueno, ventas, alquileres, se consulta sobre tasación. La verdad que sí. Se comparten proveedores, Carlita. Se comparten proveedores. También. Necesito un herrero, porque es complicado. Claro. La verdad, como dije, se logró un trabajo en equipo. Eso es fundamental. Donde no hay ego, que eso también es difícil de lograr en un equipo. Y es de ayuda mutua. La verdad que, bueno, es un orgullo trabajar así, trabajar en equipo, y ver que realmente se logran los objetivos que uno plantea. Y además, en este año tan difícil, que las reuniones por Zoom, las reuniones que tenemos todos los viernes de prácticas profesionales, además sirven como acompañamiento. Porque estamos atravesando una época muy difícil, donde en marzo se paralizó totalmente el mercado. Y, bueno, la verdad que sirvió también como para acomodar los valores, porque una propiedad que vos tenías en diciembre, en marzo, no podías continuar con el mismo valor, porque, bueno, no se iba a poder vender, no se iba a poder lograr y generarle una falsa expectativa a ese propietario. Y ahora, ¿cómo están las ventas en Rosario? A las dos le pregunto. ¿Cómo están? No, no, en realidad, Carla, yo ya vengo hablando, pero que tenga su visión. La verdad que, bueno, ahora es muy bien. Se ha reactivado el mercado, hay movimiento, pero, ojo, siempre y cuando haya acomodado el valor. No podés obtener un valor del año pasado, porque esa propiedad ahí está congelada. Me ha pasado, he tenido muchas reuniones con propietarios. Los propietarios que han entendido la situación actual han bajado el valor de la propiedad entre un 25 y un 30%. Y esas propiedades han generado movimientos, se han vendido. Yo siempre digo que el termómetro es el teléfono, son las consultas, son las visitas. Si eso no se genera, es porque hay algo mal, o no se está trabajando como corresponde, o el valor no es el real, el valor del mercado. Tal cual, tal cual, tal cual. Carla, vos se hizo teniendo los precios en dólares, ¿verdad? O publicás en pesos. Te pregunto porque son las dos opciones. Salvo, por ejemplo, unos loteos que, bueno, que están en desarrollo, que están en pesos, pero el resto todo se maneja en dólares. Y cuando hablas de dólar, dólar blue. Dólar billete, exactamente. Bien, perfecto. No, te pregunto porque es la gran pregunta, viste, que todos los clientes hacen. Yo me sigo manejando de esa manera, pero bueno, cada uno puede tener su forma también. Dólar billete, perfecto. Dora, ¿ustedes en Buenos Aires igual? Igual, 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 sí, sí. Dólar billete. Dólar billete. Escuchame, Carla, y con respecto a la tecnología, ¿se ayornaron en Rosario a mostrar así las propiedades en 3D, en video? ¿Hicieron esos recorridos o no? Mira, no. La verdad que la mayoría de las corredoras seguimos a la antigua, digamos, mostrando cuando se podía, se mostraban las propiedades en época de pandemia que no podíamos salir, lamentablemente no podíamos mostrar. Pero no, esa tecnología no la hemos incorporado. ¿Por qué? Vos sabés, Dora, que yo el otro día le hablaba con mi hijo que trabaja con su padre, no trabaja conmigo, uno de mis hijos, y me decía que la gente no se acostumbra a verlo. Ojo que no es fácil cuando vos haces un 3D. La gente prefiere las fotos. Y acá prefiere ir a la propiedad. Yo coincido con Carla. Si no, la gente si no visita, no compra. Pueden ir a la propiedad, eso está, no hay ni que decirlo. Pero el tema de la pandemia, no sé si, o sea, todo el mundo obviamente para comprarlo va a ir a ver. Pero es como filtrar, ¿viste? Por ejemplo, nosotros mostramos un video, o mostramos en 360, el recorrido 360, y es como que la gente ya dice, no, mira, no me gusta. O sea, es como para filtrar. Nosotros lo que hacemos acá es filtrar. Por ejemplo, yo lo tengo para un condominio nuevo, en Rosario, pero la verdad que sí, está en la página, es muy lindo, de mucha utilidad, pero no me ha servido para cerrar operaciones. Claro. No, la verdad es que acá cuesta todo mucho, y es muy presencial, el interior en general es muy presencial. Y, bueno, la gente no se acostumbra. Pensá que la mayoría de nuestros clientes son ahorristas, que ya tienen una cierta edad, y no se manejan con todos los medios. Por ahí un millennial puede ser, pero no son los que normalmente nos compran propiedades. Entonces, no están acostumbrados a la tecnología. El mercado de Buenos Aires es mucho más ágil. También, acá la gente es un poco más conservadora, y hasta que no pisa, es raro que te compren. La verdad es esa. Por más que le des el mejor video del mundo, sinceramente. Nosotros tampoco estuvimos tan encerrados como ustedes, tal vez, si no hubieran estado más tiempo, no iba a quedar otra forma, claramente. Sí, sí, sí. Carla, ¿qué tienen pensado? ¿Qué objetivos tienen las mujeres corredoras de Rosario, las profesionales de Rosario? Porque sé que hay unos cuantos objetivos de la última reunión en la que se va a trabajar claramente, ¿no? Bueno, uno de los objetivos principales, bueno, los talleres que han solicitado las chicas, los hemos dictado, que es sobre comunicación. La verdad que hoy por hoy, todo lo que es tecnología y reuniones por Zoom que hemos tenido que tener muchas veces con nuestros clientes, una buena comunicación garantiza un cierre de una venta. Totalmente. Hemos dictado este taller. Y después, bueno, hemos terminado con lo que es el estudio de la ley comentada. El paso a seguir es el estudio del estatuto y el reglamento de ética. Después continuamos con lo que es la ley de alquileres, que eso ya lo terminamos, la nueva ley de alquileres. Y ahora estamos, bueno, con el tema de lo que fue prácticas profesionales y profundizando en tasaciones, ¿sí? En cómo tener una efectiva tasación, ¿sí? Porque esa es, como dije antes, una herramienta fundamental que la necesitamos para nuestro día a día en nuestra profesión. Y eso va a garantizar nuestro trabajo, que sea efectivo o no. Entonces, ahora estamos abocadas a eso. Seguimos con las reuniones mensuales una vez por mes por Zoom para vernos, para continuar, para continuar, ¿no? Viéndonos, por lo menos virtualmente, que es tan importante seguir fortaleciendo los vínculos, los lazos. Y, bueno, después, bueno, queremos poder continuar con las reuniones presenciales. Porque la verdad... La verdad, se extraña, ¿no? Se extraña. Y eso te iba a preguntar, ¿tienen alguna fecha prevista o todavía no? ¿Cómo se van a amanecer? Que hicimos tantas desfechas que tuvimos que volver a reprogramar. Que dijimos, vamos a esperar. Porque la verdad que esto es día a día el tema de la pandemia. No se puede proyectar. No se puede proyectar reuniones, encuentros... Ya estamos a fin de año. Es increíble cómo pasó el tiempo. Estamos todo el tiempo pensando dentro de dos semanas, dentro de dos semanas, esperando que termine el tema de la cuarentena. Y así se nos pasó el año. Sí, y no va a poder venir, Dora, a la fiesta de Rosario de Inmobiliaria, que es muy buena la fiesta del colegio. Qué lástima. Me parece que no llega... Va a ser virtual. Es horrible. No sé, pero hay un montón de actividades acá en Rosario. Y la verdad que es un placer estar entre mujeres. Y, sinceramente, hemos hecho catas de vino, un montón de actividades sociales y culturales que valen la pena. Pero la verdad que este año fue todo un tema muy difícil de sortear. Nos sentimos muy acompañadas, Carla, te agradecemos un montón, porque realmente coordinar a 120 mujeres no es pavada. Pero solo se puede hacer con la participación y el compromiso de todas. Así que agradecemos a ustedes y al equipo, porque es un orgullo. Sí, ha llegado a buenas reglas que se respetan, y eso también es bueno. O sea, se ha formulado una serie de reglas que se respetan muy bien. La respeto, sí. Sí, sí. Creo que estamos en una madurez como grupo que es muy bonita. Realmente es muy lindo. Estamos trabajando bien. ¿Y qué esperas para el año que viene, Carla? Perdón, no te escuché, Mariela. ¿Cuál es tu deseo para el año que viene? Porque ya este creo que está perdido. ¿Cuál es tu deseo personal, como profesional del colegio y demás? Y bueno, la verdad que a mí me enorgullece que cada vez más mujeres se quieran sumar a este departamento, porque somos casi 2.000 matriculados, y en cada jura me encuentro con la felicidad de que una nueva mujer quiere formar parte de este departamento. Así que la verdad que es muy lindo. Es muy gratificante. Y bueno, de seguir sumando mujeres, de seguir profundizando todos estos proyectos, de tener nuevos objetivos por cumplir. Y bueno, la verdad que mi mejor deseo es volver a vernos, a vernos de manera presencial. Me dijiste, Carla, que mejoraron las ventas. ¿Qué es lo que más se vende? ¿Se venden más lotes? Más lotes, exactamente, a las afueras de Rosario. Todo lo que es Pueblo Ester, Funes, Roldán, Tiñero, la verdad que sí, la gente busca construir, porque con el tema del COVID hay que adaptarse. Es un nuevo modo de vida que no sabemos hasta cuándo. Claro. Entonces proyectar hacia eso. Sí, y ahora construir es mucho más económico. También, exactamente. Y con respecto a los barrios cerrados, en Rosario hay muchos barrios cerrados ¿Están muy demandados? Sí, hay, sí, en lo que es Pueblo Ester, Funes, Roldán, General Lagos, hay muchos barrios cerrados. Y sí, quedan pocos lotes, quedan pocos terrenos, hay muchísima demanda. Claro. Igual que acá, acá también hay mucha demanda de terrenos. Aumentaron muchísimo los precios. Un lote que estaba en un loteo en 140, hoy no baja de 210 mil dólares. El mismo lote antes y después de la pandemia. El lote. Y vos hablas de una casa hecha y al revés, bajó su valor. Claro. O sea, la demanda es la misma que tienen ustedes. El lote para construir una casa especial. No así las casas ya usadas, ya no tienen tanto valor. Incluso hay mucha oportunidad. Con respecto a la construcción del pozo, ¿cómo está el tema? Y hay movimiento, pero no tanto como el tema de los lotes. Es lo que más pasa, el movimiento de terrenos. ¿Sabés qué pasa en este tiempo? También la gente descubrió que hay mucho amenity, pero cuando pasa algo así no lo puedes usar. Y entonces los edificios que estaban proyectados, divinos, y siguen con el tema de amenities, y el tema es que las expensas de los amenities las pagás, pero no podés pisarlos. No, lógico. Entonces la gente está en búsqueda de otras cosas. ¿Cómo cambió todo? Sí, como usted es mucho alquiler de temporada. Es que antes no se daba, ¿viste? Y ahora mucho alquiler de temporada. Bueno, y con respecto al alquiler de temporada, lo que es barrios cerrados, yo tenía, la verdad que tenía muchísimas casas para ofrecer. Pero claro, con este tema, los propietarios me las han pedido para utilizarlos ellos. Porque ya que no se pueden ir de vacaciones, no pueden veranear en ningún lado, se van a la casa que tenían en el barrio cerrado, o en las afueras de Rosario. Claro, claro. Qué cosa. Estamos con precios muy sobrevaluados en eso, porque hay demanda. Así que bueno, es así la cosa. Así que bueno, y Dora, ¿y vos en Buenos Aires cómo andás? ¿Alguna firma? ¿Fuiste a Ingo seguido? No, no, no. La verdad que no. Vos ya tenés ahí una oficina directamente, Ingo, para hacer firmas. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y allá con el tema de... ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Perdón? ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Cómo está esta semana Buenos Aires? ¿Qué movimiento ves vos? Y lo mismo, los terrenos son la BD del momento. Los terrenos son la BD del momento, sobre todo los que están en barrios cerrados, en los country. La demanda del temporario en los country ya está superada, porque la verdad ya está todo completo. No hay nada, ninguna casa de country para alquilar. Porque como es el tema que decíamos, Mar del Plata, la costa, no sabemos si va a abrir, no va a abrir. Estamos todos en una, la verdad, en una incertidumbre total. Así que bueno, la gente ha optado a alquilar temporario en los country para tener verde, pileta, y bueno, pasar el verano, porque ya se ve que esto, hasta el año que viene, va a estar igual. Vuelvo a decir, hasta que no salga la vacuna, no se vislumbra nada. Nada, nada. También, bueno, la gente alquila, alquila mucho para residencial. No sé por qué, porque está el decreto que dice que tiene que quedar congelado el alquiler, que no se puede desalojar, pero la gente busca alquilar. No sé cuál es el motivo, pero también faltan departamentos y casas acá para alquilar residencialmente. Así que bueno. En Capital decimos, mira, acá la verdad es que no hay tanta falta de departamentos, al contrario. Nosotros tenemos un grave problema, no están los estudiantes, y Rosario tiene mucho público, que estoy cursando, prácticamente no están, viste, alquilando. La verdad que hay para alquilar. En el centro hay para alquilar. Ah, mirá. Qué raro. No sé por qué, a qué se debe, ¿no? Que Buenos Aires tenga demanda dentro de Buenos Aires. Es raro. Sí, sí. Sí, tal cual. Tal cual. Mirá. No, acá no. La verdad que eso también lo están sufriendo las personas que hacen alquileres, porque no hay mucha demanda. Sobre todo las unidades chicas que normalmente nunca tenés para alquilar, siempre está todo ocupado. Hoy está bastante mal ese mercado también. Mirá vos, mirá vos. Muchos chicos se volvieron a su pueblo. Claro, y siguen por Zoom las clases. Claro, seguro. Sí, sí. Exactamente. No necesitan un departamento. Así que bueno, hoy te traje, entonces viste una mujer que tiene 120 mujeres para dirigir. La verdad, una maravilla. Una maravilla y es para felicitar su gestión. Realmente me dejaste sorprendida, me dejaste sin palabras, con 120 mujeres. No sé si podría, Amodora. No, vuelvo a decir que gracias al gran equipo. Si no, no se podría hacer. Es el compromiso, la actitud, las ganas de hacer. Eso es lo que siempre rescato. La verdad que además que las mujeres, una mujer comprometida, porque las mujeres somos madres, amas de casa, trabajamos y además comprometidas institucionalmente. Así que una maravilla. Bueno, Carla, te vamos a invitar nuevamente para que nos traigas más novedades del COSIR, ¿sabés? Cómo no, cómo no. Te agradecemos tanto Mariel como yo tu presencia, la verdad. Muchas gracias. Has aportado mucho al programa y a toda la comunidad inmobiliaria. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Mariel, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Chau, chau. Bueno, vamos a una pausa. Chau, chau. Seguros Mansilla te ofrece tranquilidad para vos y tu patrimonio. Conocé más de nuestros beneficios y promociones en Facebook. Seguros Mansilla o llamanos al 5235-5006. Dora Galarza Negocios Inmobiliarios tasamos, vendemos, alquilamos, te brindamos el mejor asesoramiento para tu inversión. Llamanos al 1561-89-6374 o visita nuestra web doragalarsa.com.ar Ingot, cajas de seguridad. Vanguardia en resguardo de valores. Somos la primera empresa en brindar el servicio privado integral de guardado de valores y alquiler de salas de escrituras más completo de América Latina. Venga a conocer la verdadera seguridad. Visítenos en www.ingot.com.ar Continuamos con más Mujeres Inmobiliarias. Bueno, continuamos con el segundo bloque y está mi co-conductora Fabiana Colombo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo andás, Dora Galarza? ¿Qué pasa en este miércoles tan marquetinero que vamos a tener hoy, eh? ¿Viste? Todo bien, todo bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Bueno, menos mal, menos mal. ¿Vos, Fabi, alguna novedad por ahí? ¿Algo que me estés necesitando? Mirá, Dora Galarza, yo vivo preocupada, pero hoy, hoy en particular, te cuento, ¿viste lo que está pasando? Que si querés hacer una operación, que o no hay caja de seguridad, o no hay sala de firma, o sea, ¿Querés solucionar las cosas en los bancos? No se puede. ¿Qué hacemos, Dorita? Y mirá, para eso tenemos INGOT, cajas de seguridad, que son vanguardia en resguardo de valores. No solamente tienen cajas de negocio y escritura, sino que también te pueden vender y ofrecer, a medida, cajas de seguridad. Así que, no lo dudes, Fabiana, para vos y para tus clientes, recomenda INGOT y anda a la página de INGOT, y ahí vas a ver todo. Es www.ingot.com.ar. ¿Sí? Perfecto, Dorita, ya tomé nota, menos mal, siempre salvándome, menos mal. Bueno, y ahora vamos a la invitada estrella que tenemos hoy. ¿Quién es? Cuánto marketing, ¿eh? Cuánto marketing que tenemos hoy, ¿eh? La conocés a Sabrina Oliveri, que es licenciada en comercialización y marketing, con 18 años de experiencia asesorando empresas, y además es docente del Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria, dictando materias como investigación de mercado, que ya está, estamos salvadas, marketing, comunicación, un lujo de docentes que tiene la Cámara, y un lujo tenerte en este programa. Así que, bienvenida Sabrina, un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor, para Sabrina. Un aplauso. Bueno, mientras se conecta nuevamente Sabrina, porque evidentemente hay un problemita, ¿no es cierto, Fabiana? No importa, no hay nada que no pueda pasar que no podamos sobrellevar, Dorita. No te preocupes. Está bien. Pero bueno, les queremos contar que Sabrina nos viene a contar mucho sobre marketing, la tiene recontra clara con Instagram, así que, bueno, ahí estamos. Hola, Sabrina, ¿volviste? Hola, Sabrina, ¿volviste? Volví, es la conexión, parece. Fue tanta la emoción por la presentación que hasta internet colapsó. No te preocupes, nos pasa casi siempre, así que no te preocupes. Ah, bueno. Ok, entonces, me quedo tranquila. Sabrina, ¿cómo es esto de que la tenés tan clara con las redes y que dicen que sos la reina del Instagram? Contame. Me parece mucho, pero bueno, recibo los halagos. Bueno, no sé si soy la reina del Instagram o de las redes, pero me defiendo, y en esto de defenderme, creo que trato de transmitirles a los que tengo como alumnos, o los que se me acercan para que los asesore, transmitirles, bueno, la experiencia que voy adquiriendo en este tiempo con las redes sociales, más allá del not-how, donde hace ya muchos años, digamos, ¿no es cierto? El canal digital es un canal que se apoya dentro de lo que es el marketing, propiamente dicho, y como siempre decimos, lo que permite lo digital es que uno pueda medir y poder resolver just in time, como justo en el tiempo, ¿no? Este, inmediato. Entonces, lo que provoca, a diferencia de lo que nosotros estábamos acostumbrados con todo lo que es más lo tradicional. Sabri, se corta muchísimo la comunicación. ¿Vos estás conectada desde la computadora o desde el celular? Ah, se cortó del todo, ¿no? Sí, bueno, yo te sugeriría que salgas y vuelvas a entrar, Sabrina. ¿Qué te parece? Si me escuchás, salí y volvé a entrar, por favor. Y bueno, mientras tanto, mientras esperamos a Sabrina... Ah, para ver cómo podemos resolver el tema de la conexión, bueno, ahí se cayó todo, pobre. Sí, lo mejor es que salga y que vuelva a entrar. Fabiana, te comento, mientras esperamos a Sabrina, que este viernes tenemos un especial de mujeres inmobiliarias. Me enteré. No sé si sabés. ¿Te enteraste? Me enteré. Ah, bueno. ¿Cómo no enterarme? Hay una publicidad impresionante. Muy bien. Bueno, te cuento que vamos a tener nada más y nada menos que a Federico López Castro Mil. Así que, si querés hacerle alguna pregunta, Fabiana, metete el viernes en el canal de YouTube de Mujeres Inmobiliarias y hacerle todas las preguntas que quieras. Sobre todo, con respecto a la ley de alquileres, la 27.551, que Federico la tiene reclada porque estuvo durante el proyecto y colaboró mucho con respecto a nuestra actividad. Así que, bueno, les recuerdo a vos y a todas las mujeres inmobiliarias que el viernes a las 19 horas estén todos atentos y esperando este especial. ¿Y qué te parece si vamos a una pausa y volvemos, Fabiana? Vale, perfecto. Dale, Micaela. Vamos a una pausa, por favor. Seguros Mansilla te ofrece tranquilidad para vos y tu patrimonio. Conoce más de nuestros beneficios y promociones en Facebook. Seguros Mansilla o llamanos al 5235-5006. Dora Galarza. Negocios inmobiliarios. Tasamos, vendemos, alquilamos. Te brindamos el mejor asesoramiento para tu inversión. Llamanos al 1561-89-6374. O visita nuestra web, doragalarsa.com.ar. Ingot, cajas de seguridad, vanguardia en resguardo de valores. Somos la primera empresa en brindar el servicio privado integral de guardado de valores y alquiler de salas de escrituras más completo de América Latina. Venga a conocer la verdadera seguridad. Visítenos en www.incot.com.ar. Quédate, no te vayas. Seguí informándote sobre las últimas novedades del sector inmobiliario. Bueno, continuamos con el programa y a la espera de Sabrina. Vamos a empezar a hablar de marketing, ya que el tema que íbamos a tocar con Sabrina, que lo vamos a tocar porque tiene un problemita técnico. Me avisó que está tratando de incluirse en el Zoom. Vamos a hablar de marketing. Si tenés que aconsejar de marketing, Fabiana, ¿por qué no contás tu marketing personal? ¿Qué haces en las redes sociales? Mirá, yo la verdad que inicialmente me gustaba bastante Facebook, porque yo capaz que tenemos una edad más Facebook, pero me empecé a llornar un poquito con Instagram y ahora estoy como muy entusiasmada y muy dinámica ahí en Instagram. Entonces, como que me parece que además hay como un público más joven y más llornado con esa aplicación y no con otra. Entonces, sí, digamos, como que toda la información que puedo subir o que puedo compartir en redes, de todas maneras reconozco que me falta un montón, un montón, porque un poco como hemos tenido invitadas, que cuentan que la idea es que sea uno mismo el que maneje las redes para mantener tu propia impronta, básicamente. Entonces, yo sé que te lleva hasta tiempo manejarte las redes. Y sí, obvio, lleva tiempo. Es como, bueno, ¿cómo armás el videíto? ¿Qué pones? ¿Qué no pones? Y cuando no estás tan canchera, te pasa eso, que un poco quedás ahí. Como que lleva mucho tiempo, entonces, lo ideal que sería publicar todos los días en Instagram, como todos los días en Facebook, y que no sea la misma publicación, porque los que saben dicen que no hay que compartir lo mismo que compartirse en una red que en otra. Claro, sí, cada red es especial, ¿no es cierto? Claro. A mí la que me atrapa mucho es el TikTok, yo te lo comenté. Vos dijiste que yo soy una mujer grande y, sin embargo, el TikTok me fascina, me fascina. Y vi a una colega que muestra propiedades en TikTok, no sabés lo que es, porque vos viste que el TikTok es muy cortito. Sí, tal cual. Y ella se la hace ingenia, pero la verdad es una chica muy joven, muy jovencita, y muestra en un segundo, muestra una propiedad. Yo te voy a mostrar los videos de esta chica, incluso quiero invitarla, quiero traerla acá a Mujeres Inmobiliarias, para que nos cuente, para que nos cuente cómo hacen TikTok todo tan rápido, porque la verdad que hay que tener un arte y una cancha. Genial, genial. Sí, sí, después hay como, es también, viste, que cuando publicás en Instagram, no es solamente que publiques, sino que también cómo vas a llegar a mayor audiencia, para que puedas ir teniendo más seguidores. Entonces hay como muchos tips para seguir, como por ejemplo los hashtags. Entonces, cuando haces una publicación, ver para dónde vas a querer llegar, entonces, por ejemplo, es muy importante que, por ejemplo, no sé, si tu red de influencia, tus clientes o tu inmobiliaria, está, qué sé yo, en Belgrano, que trates de poner también como hashtag Belgrano o Belgrano R, o todo lo que tenga que ver con Belgrano, para que la gente que siga, también, ese hashtag se entere de tu publicidad. Claro. Entonces es como también otra manera de poder llegar. Después hay mucha cuestión con lo visual, también, como para estar atenta, porque ya la gente cada vez se aburre más de mirar, entonces ya tenés que ser lo más llamativa posible. Tratar de respetar tus propios colores, por ejemplo, no sé, si tu color es el verde, bueno, trata de hacer publicaciones donde siempre tengan ese verde, donde la gente pueda ver tu publicación y tal vez te empiece a identificar por el color, por el color, entonces la idea es como ir teniendo cada vez más, no sé cuál es la palabra, pero afianzamiento con tu cliente. Entonces poder estar en la cabeza del cliente lo más posible. Te interrumpo, Fabiana Micaela, ¿le podés dar entrada a Sabrina? ¿Por qué no puede entrar? ¿Puede ser, Mica? Porque ahora ya está ahí esperando, pero no... Sí. Bien. Bueno, pero ya está, ya está al llegar, se hace desear Sabrina Oliveri. Dios mío, Dios mío, ella es la que sabía de Instagram, muy bien. Bueno, vos si querés mandar un mensajito, yo a ver qué otra cosa puedo contar de las cosas que yo misma en las redes... Ay, contá, contá tu... Perdóname que te interrumpa, pero vos tenés una cámara y hacés los recorridos 3D. Contá un poquito tu experiencia de eso. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo compraste esa cámara? Dios mío. Bueno, sí, siempre con la idea de poder dar mejor servicio y que, digamos, que todas las personas que vienen a ver la propiedad tengan como la mayor información previa. O sea que no solo publico fotos profesionales, sino que además también ofrecer recorridos 360. La primera vez, bueno, fue desde un compañero de la facultad que se la había comprado, así que me entusiasmé también, compré la mía. Y después empecé a buscar sitios donde poder subir esas fotos. Entonces, bueno, inicialmente hice mis propios recorridos virtuales, así bastante caseros, por así decirlo, porque después los profesionales hicieron cosas mucho mejores con eso. Entonces yo, la verdad que hoy recomiendo que alguien contrate un servicio que le va a quedar mucho mejor, que va a poder hacer presentaciones mucho más prolijas. Inicialmente, que fue cuando yo la empecé a usar hace dos años, donde la verdad que había muy poquitos recorridos virtuales. Lo mío era como la gran novedad. Pero, digamos, hoy por hoy realmente yo aconsejo que contratar empresas especializadas en eso que te van a entregar un producto mucho mejor, mucho más profesional. Bueno, pero lo tuyo es lindo porque vos lo viviste. O sea, una cosa es contratar el servicio y otra cosa que vos lo hayas vivido, lo hayas hecho. Tiene otra onda eso, ¿no es cierto, Fabi? Ahorita, ¿cómo me valorás vos? Vos me valorás. Entonces, le pones ganas. Sí, la verdad que estuvo buenísimo y además la gente le llamaba muchísimo la atención. Digamos, si bien yo creo que todavía la gente, por ejemplo, hay que explicarle, cuando vos subís el 360 al aviso, la gente no siempre le hace clic porque, digamos, si bien hoy cada vez más inmobiliaria lo usan, si hablamos de acá, no hace tanto, a marzo, donde todavía no teníamos cuarentena y eran poquitas las visitas virtuales que habías subido a los avisos, si no le avisabas a la gente que estaba eso, tal vez no le hacía clic a esa parte del aviso. Entonces después, cuando le podés explicar cómo usarlo, porque la gente más joven la tiene muy clara, pero la gente más grande no. Entonces, una vez que le explicás, la verdad que para la gente es como ya hoy, es más familiar, pero realmente es un valor agregado porque es realmente poder previsitar una propiedad y poder asegurar si esa visita que vas a hacer, más hoy con todos los condicionamientos que hay para visitar una propiedad, si realmente te va a interesar o no. Claro, es como un filtro, un filtro tanto para la persona como para nosotros. O sea, ninguno de los dos pierde el tiempo. Para vos y para tu cliente. Por eso te digo. O sea, es la persona que visita, la persona que va a ofrecer su casa, que tal vez la está ocupando, y para vos. Realmente es un valor agregado que suma un montón. Claro. Hoy por hoy, cuando publicás, hay detalles que ya no podés dejar de tener en cuenta. O sea, las fotos, que es algo tan básico, ya está, ya no podés seguir sacando fotos con un celular, poco iluminadas, que no tengan un ángulo como para que el otro pueda ver mejor. Eso, sumado a un recorrido virtual, a tener un pequeño video también de la propiedad, y un plano de la propiedad, hoy se hace bastante básico. Claro. Me parece que además, en respeto a tus compradores, tenés que darle el mejor servicio posible para que cuando realmente te venga a ver, ya venga con un 50% bastante resuelto. Claro. Vamos a otra pausa y vemos qué le pasó a Sabrina. ¿Qué te parece, Fabiana? Vamos a una pausa, Micaela. Gracias. Sí, volvemos, Micaela. Hay un problema con la conexión hoy. ¿Qué tal, Sabrina? ¿Qué tal? Evidentemente has vuelto, has vuelto ya para cerrar el ciclo, pero no importa. Contanos un poquito, y no perdamos más tiempo, contanos, a ver, ¿qué nos aconsejás a los inmobiliarios para un marketing personal? Dale, dale. Bueno, a ver, puntualmente, hoy quería repasar con ustedes, así como un checklist para optimizar los perfiles en Instagram, dado de que en este momento todo lo que es la virtualidad se ha vuelto para nosotros vital y fundamental para que nos conozcan y se acerquen y puedan concretar visitas, inclusive hasta virtuales, ¿no es cierto? Animarnos a esto. Entonces, algunas recomendaciones para este tiempo, justamente, es de que nuestro perfil, ¿sí? En la biografía podamos poner no solo un eslogan, sino los horarios y direcciones de servicio. Esto es muy importante para nosotros en este momento. Que podamos decir qué ofrecemos, a qué nos dedicamos, por más de que diga inmobiliaria, ¿no es cierto? Digo, ¿a qué nos dedicamos? Por ejemplo, a facilitarte en el proceso de encontrar tu próximo hogar. Por ejemplo, ¿por qué nos deberían de elegir? Y contarle al otro, ¿por qué nos tienen que elegir a nosotros y tienen que recurrir, en este caso, a ir y poder empezar a notificarse a través del Instagram sobre las novedades? Enlaces. Importante poner el enlace de nuestras páginas web. En caso de que no tengamos página web, lo cual me asustaría bastante en este momento de que no la estuvieran teniendo, es poner un Whatsapp. Pero todo puede pasar, dijo Tuzán, inclusive hoy lo comprobamos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ponerlo mejor a la aplicación. Exacto. Destacados. ¿Qué son los destacados para ser simple y sencilla? Son los circulitos que aparecen en el Instagram, en nuestro propio Instagram, en nuestro perfil. ¿Cómo podemos hacer para que esto tengan los nombres que nosotros queremos que tengan para justamente destacar determinadas noticias, servicios? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En ese caso, vamos a hacer, podemos usar una aplicación que se llama History Art para crear justamente estos destacados. Vamos a subir a Stories, y luego lo que vamos a estar haciendo es seleccionar con el botón de destacar o mantener presionado lo que queremos editar, para que de ese modo poder crear distintos destacados. ¿Cuántos destacados? No más de seis. Quiere decir, no tenemos que tener más de seis circulitos, porque si no, terminamos contaminando a las personas con el contenido, y que hoy por hoy se ha vuelto algo fundamental, ¿sí? Que consumen. Hashtag. Fijémonos en nuestros perfiles qué hashtag estamos usando, que son esos signos así, para que se entienda. Usemos uno que realmente tenga relación con nuestra marca, ¿no es cierto? Con el producto, con la campaña que estemos haciendo. Por ejemplo, hashtag, seguimos en medio de la pandemia. Hashtag, encontrá tu casa aún en la pandemia, ¿no es cierto? Cosas que tengan relación con nosotros. Y esto de que, fijémonos que nuestros perfiles estén bien en relación a nuestra categoría. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestro perfil tiene que ser un perfil profesional. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con profesional? No me estoy refiriendo solamente a que tiene que, estéticamente, y con el contenido reflejar lo que hacemos, sino de que tiene que estar categorizado como tal, para que me permita tener, justamente, estadísticas. Algo que no me quiero olvidar es justamente esto. Revisemos nuestras fotos de perfiles. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras fotos de perfiles, realmente, no están reflejando lo que nosotros llamamos nuestra personalidad de marca. Esto daría para hablar un montón de cosas, como qué desarrollar, cuándo desarrollar contenido, qué importante es la calendarización, y no publicar por publicar. Pero digo, si pudiste, en estos pocos minutos, que me permitió internet, estar en vivo, hacer este checklist, de poder revisar tu perfil, y fijarte de que estos ítems estén de acuerdo a lo que te dije, vas por buen camino. Si no, es tiempo de mejorar, y es tiempo de que pongas manos a la obra, para que realmente la gente que te esté buscando te encuentre, y vos les dé lo que estás necesitando. No sé si volé, pero si se me entendió. No, menos mal, menos mal que volaste, menos mal, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Estuvo genial. Estuve contando mi poca experiencia personal, que Dorita me estuvo entrevistando mientras vos no te conectabas. Y más o menos, el perfil mío en Instagram reúne un poco todo esto que decías. O sea, sí, igual viste que como que lleva mucho trabajo ocuparse. Sí, a ver, todo el mundo piensa que no es algo laborioso, y como bien decís vos, Fabi, lleva mucho tiempo de elaboración, ¿no es cierto? Por eso yo decía, hablaba de calendarizar, que tiene que ver con armar el contenido de un mes entero, de saber qué voy a publicar, cuándo, dónde, en qué red social. Yo siempre digo, y vengo insistiendo, no tengo que estar en todas las plataformas, pero sí donde vaya a estar, tiene que ser el lugar indicado y donde esté mi audiencia indicada, ¿no es cierto? Sabrina, ¿y vos qué nos aconsejas? ¿Qué red social sería la más indicada para los inmobiliarios? Mirá, yo te diría que hoy por hoy, Instagram está en el ranking número uno en cuanto a esto, creo de que les permite a ustedes mostrar mucho con imágenes, y por el otro lado tienen que animarse a empezar a usar TikTok. Ah, ya está, ya está. Eso me encantó, Sabrina, porque justo le comentaba a Fabiana que a mí TikTok me fascina. Vos sabés que yo soy una mujer grande, pero me fascina TikTok. Hermosa. O sea, me desvela. Y vi una inmobiliaria que publica, ¿no sabés? Totalmente, sí. En un segundo, y para mí es una genia, es una genia, que la quiero traer al programa, obviamente. Pero seguí contando, Sabrina. Sí, justamente iba a decir eso, de esta chica que hace TikToks, y que, bueno, los hace muy bien, y que en un segundo sabe resumir lo importante de qué hay que mostrar y cómo mostrarlo. ¿Pero por qué? Porque tienen claro quién es el público que la está siguiendo también, ¿no es cierto? Entonces, acá se... Se nos fue de vuelta Sabrina. Sabrina. Hola. Pobre, se me cortó otra vez. No te escuchamos, Sabrina. Se te escucha muy entrecortado. Igual ya se nos termina el programa, Sabrina. Y te invito para el próximo miércoles, si podés, para que vuelvas. Comenzamos y volvés el miércoles que viene. Les pido mil disculpas a la audiencia, pero bueno, estas son las cosas de la tecnología. Bueno, no hay problema, Dorita. Nos vamos a organizar entonces para otro nuevo programa. Para el miércoles que viene, o para el otro miércoles, cuando ella pueda, lo coordinamos y vuelve Sabrina para contarnos todo lo de marketing, porque la verdad que la tiene reclara, ¿no es cierto, Fabi? Pero claro, Dorita. Pero bueno, vamos a organizar otro miércoles. Y además, bueno, queremos volver a recordarles que este próximo viernes viene Federico López Castro Mil al especial de Mujeres Inmobiliarias. Se tienen que registrar en nuestro canal de YouTube. Los esperamos el viernes a las 19 horas. Y bueno, ahí Sabri volviste. Bueno, Sabrina... Tenemos que terminar. Claro, volviste para despedirte, pero te comprometo en el aire. ¿Podrás el miércoles que viene? Sí, voy a hacer todo lo posible para estar un ratito. Sí, sí, sí. Bueno, de 17.30 a 18, si podés, ya lo dejamos así pactar. Muy bien. ¿Ale? Dale, dale, dale. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, el miércoles que viene, Mujeres Inmobiliarias. Chau. Y el viernes. Hasta luego. Y el viernes. Hasta luego. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Coronavirus. Medidas preventivas. En conexión abierta.